Primer paso, la factorización Para saber cómo se ha factorizado, aquí arriba está el video que explica paso a paso Para hallar el número de factores algebraicos necesitamos los exponentes de los factores primos Factores primos salen de lo que quedó por acá multiplicándose Para que sea factor primo, esta variable que está dentro de este paréntesis tiene que estar Por acá está el a, sí, ahí así es factor primo Por acá también, entonces también es dos factores primos Ahora, ¿cuáles son sus exponentes? En el exponente de este paréntesis no se ve nada, ¿verdad? Así que se asume que es exponente 1, por acá también Ahora sí, número de factores algebraicos A cada exponente le voy a sumar 1 A este 1 le sumo 1 y me queda 2 Por, ahora a este exponente también le sumo 1 y me queda 2 Ya no hay más, así que ahí le resto el menos 1 2 por 2, 4 menos 1, 3, listo Tres factores algebraicos tienen este polinomio Muy similar por acá De aquí salen los factores primos Ahora, el x es el que tiene que estar para que sea factor primo ¿Cómo está por acá? Sí es Por acá también está, así que sí es Exponentes 1 y 1 Número de factores algebraicos ¿Cuánto sería? A este 1 le sumo 1, queda 2 Acá también, como ya no hay más, ahí me detengo Pero le resto 1 2 por 2, 4 menos 1, 3 Tres factores algebraicos también tienen este polinomio Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!